Hay alerta en la frontera de México con Estados Unidos por el consumo de fentanilo, el cual ha llegado a los migrantes que llegan a Ciudad Juárez. La advertencia la hace Julián Rojas, coordinador de reducción de daños en el programa Compañeros, una ONG que apoya a consumidores que quieren dejar las sustancias y quien comenta que el poderoso narcótico está al alcance de quienes buscan el sueño americano y que algunos de ellos ya llegan con problemas de consumo de drogas desde sus sitios de origen. Estas condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, claro que sí los deja expuestos a experimentar con otro tipo de sustancias o a retomar las sustancias que ya consumían desde su lugar de origen y que ya las consumieron por algún tiempo, llegan acá a la ciudad y retoman el consumo más cuando están instalados por un tiempo prolongado aquí en Ciudad Juárez. El activista recalca que el fentanilo es 150 veces más potente que la heroína y 100 veces más intenso que la morfina. Por su parte, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones menciona que su consumo se concentra en estados del norte de México, lo que demuestra que se trata de un problema local. Sin embargo, subrayan que lo que más preocupa es su letalidad. Un testigo de su consumo es Enrique Larcón, migrante del centro de México que llegó a Juárez y que ahora está en el programa Compañeros para tratar su adicción. Es una droga muy fuerte, realmente es una droga fuerte, la cual me ha hecho vagar por la calle, hacer muchas cosas desagradables, por la misma adicción que tiene uno. No es algo grato, no es algo grato. Los expertos señalan que al ser una sustancia sin olor ni color, quien consume cualquier otra droga adulterada con fentanilo puede caer en una sobredosis con facilidad, lo que pone en un mayor riesgo a la población migrante.